Mami, ya tu sabes quien soy yo, Baby Ray, el indomable, llego la hora, esto va dedicado para todas aquellas gatitas latinas que le gusta sacudir en la discoteca, ya tu sabes quien soy yo, pero esta vez con Alex, para ti Dale sacude, dale sacude, y con las pompis para las nubes Dale sacude, dale sacude, y con las pompis para las nubes Dale, dale sacude, dale sacude, y con las pompis para las nubes Dale, todo que ya lo sacude, enseña todos los números Esta noche te voy a hacer más y lo que ayer no pude Tu estas bien rica, mira mami, no lo dudes Esta noche yo te voy a soltar con el cuje Vamos pa' lo oscuro, te voy a dar con el duro En una hora tu vas a ver como yo sudo Este blanco se pone como se pone Tú tranquila mami, que yo traigo los condones Oye, tu estas calentoni En un segundo me bajo los pantaloni Oni, esa bambina esta muy mal criada Se esta buscando que le de una nalga Que la someta Que la ponga en cuatro y que le de con mi barreta Tra, 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 tra En la esquina de la disco la voy a reventar Con ese tere que anda pero con el animal Hey Hey, quiero a todo el mundo con la mano para arriba, ok Baby Ray, el indomable Con Alex Barazzini Ya se sabe Llegó la mano El verano Vamos pa' arriba Están esperando Ya llegó Oh 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 Ya llegó Ya llegó Ya llegó Oh 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 Suéltalo Desde la noche llegó Wow La mujer en bikini El hombre es hinchado Wow Todo el mundo anda bronceado Desesperado Con este calor que está haciendo Los buros fríos se están derritiendo La mujer vacilando El hombre es casando Y la menorcita Con el ritmo de la música La gente está contenta Poquito a poco te va subiendo la nota La nota La disco está repleta Todo el mundo está despierta Hagan una bulla Que se sienta hasta Cuba Vamos pa' arriba Manos pa' arriba Que el verano Ya llegó Oh oh Ya llegó Ya llegó Ya llegó Oh oh Manos pa' arriba Que el verano Ya llegó Oh oh Ya llegó Ya llegó Ya llegó Oh oh Manos pa' arriba Que el verano Ya llegó Oh oh Ya llegó Ya llegó Ya llegó Oh oh Estamos todo en la disco Bailando Bailando Bien pegaditos Estamos todo en la disco Bailando Bien pegaditos Así me gusta a mí Suelta Oye que rico Escucha el mambo Escucha el mambo Suelta, suelta Esto dice así Tú lo sabes Tien cuidado Por ahí Suelta, suelta O te vamos a matarlo El flaco llegó Con la escorta O te vamos a matarlo El flaco llegó Con la escorta O te vamos a matarlo El flaco llegó Con la escorta Suelta Cuaa joining CuA Ca CuA Cinco CuA Cinco CuA 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 ¡Gracias!